¿Qué es la mayoría de la familia? 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 Lo bueno es que estamos comunicados y que tratamos de armar un grupo que tenga una mentalidad única, que sea la manera de reactivarse para todos lo mismo, buscar un protocolo, una forma de volver a tener todos una misma idea para volver a trabajar. Pero sí ha sido un golpe durísimo. Yo en mi caso soy docente, soy profesor de educación física y tengo algunas horas. No le dedico el 100% a eso porque mi negocio más importante es el de las canchas. Entonces solo tengo 6 horas semanales, o sea, son 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde una vez por semana. Es muy poco y en mi caso yo subsisto con eso en este momento, pero bueno, de los trabajos que yo suelo hacer, que es el de la preparación física de fútbol en este momento no estoy trabajando y con mi escuela de fútbol y con las canchas tampoco. Así que en mi caso solamente el área docente. La verdad, siempre se te cruza por la cabeza bajar la persiana, no solo bajar la persiana, pero siempre estás pensando y tenés la esperanza de volver o de decir ya va a pasar. Creo que en todo este tiempo que pasó, calculo que a los chicos les habrá pasado lo mismo, siempre estás con la esperanza de decir, che, cada vez falta menos, cada vez falta menos. Así pasaron 6 meses, como dicen los chicos, casi 5 meses y medio, 6. Y bueno, las deudas se acumulan, se acumulan deudas de alquileres, se acumulan deudas de luz, que es nuestro principal gasto en el tema de las canchas. Se acumulan deudas en el caso de algunos, de algún empleado, de algún chico que ayuda al mantenimiento. Y la realidad es que en una futura reapertura, también el pensar de lo que se debe, ¿no? De que eso que hay que pagarlo. No creo que nadie venga y diga, muchachos, quédense tranquilos, no lo van a pagar. Y a su vez se empiezan a acumular el gasto de las redes, porque con el tiempo las redes se van rompiendo, el sol, la lluvia, todo, te va complicando el tema de la alfombra. Y bueno, ni hablemos si hay que cambiar en algún momento alguna alfombra de alguna cancha o algo, que eso ya es un gasto que hoy es impensado para cualquiera. Es casi imposible. Así que lo que queremos, nosotros creo que ya se presentó un protocolo acorde a lo que puede ser el fútbol. Pedimos que nos habiliten a poder... Acá tenemos un predio muy grande, los chicos tienen un predio muy grande a que se habiliten al menos algo para poder arrancar, con protocolo, siempre con el tema de los turnos, dar turnos un poco distanciados y al menos como para empezar a trabajar. Eso es lo que estamos esperando, calculo, que la mayoría. Se hizo un poco más de foco el protocolo en el uso del tapabocas al ingreso de la cancha. Se hizo hincapié un poco en el tema de dividir un poco los turnos, de que cada turno se distancie por 10 minutos o 15 minutos de llegada al otro turno. En el caso, bueno, los chicos que tienen un poco más de cancha tienen la posibilidad también de eso, manejarlo de alguna forma más específica. Y después, a ver, la realidad es que vos te podés lavar las manos, podés hacer lo que vos quieras, pero creo que en el tema del fútbol, en el ser un deporte de contacto, tenemos mucho protocolo, creo que no se puede extender mucho. Y estamos viendo, a ver si tenemos alguna respuesta de la municipalidad, que espero que sea pronta, para que nos dejen por lo menos empezar a generar dinero y poder empezar a solventar gastos, que es lo que más queremos. La iniciativa de anotarlo, de ya tener referencia, tenemos por lo general los que nos piden turnos, tienen grupos armados, ellos de WhatsApp, entonces es como que es más fácil identificar si tenemos algún caso de malestar o algo, por lo menos identificarlo y poder tomar esas precauciones. Pero bueno, como todo, depende un poquito de la colaboración, de todo, del sentido común. Viste, a veces vos decís, mirá, no se nos permite laburar y ve grupos en plazas, en los barrios, jugando al fútbol, y los recaudos que sean para todo y los controles que sean para todo, y eso es lo que a veces duele más que nada. La única ayuda que hemos tenido, en mi caso por lo menos, es que no me cortaron la luz. Pero son deudas muy altas. Y por lo general siguen viniendo, después de que nosotros cerramos el 17 o 18 de marzo, siguieron viniendo facturas altísimas durante dos o tres meses, o sea, con el negocio cerrado. Entonces, después las facturas siguientes fueron más bajas, pero se acumuló una deuda altísima de luz. Yo creo que el único gesto que van a tener con nosotros es que nos tendrán que refinanciar esa deuda en las siguientes facturas y ver la forma de, no sé, yo, una idea mía de generar o de armar un plan de pago que nos permita ponernos al día para poder seguir trabajando. Porque si el día de mañana nos dicen, supongo que a los chicos les debe pasar lo mismo, el día de mañana nos dicen, tenés que pagar la luz, si no, no arrancás, yo no la puedo pagar. Bueno, todos tuvimos creo que reinventarnos en algún momento, pero llega un punto que ya no te podés reinventar más. Porque te sirve para subsistir, pero el pensar en que vas acumulando deudas te lleva a después de decir, la puta, voy a tener que laburar un año, un año y pico para empezar a levantarme otra vez y tener fuerza como venía. Así que bueno, gracias a Dios, creo que no, ninguno, al menos acá en Luján, tuvo que cerrar el predio o nada. Y lo que sí, ya te digo, rescato eso, que nos unimos y que estamos haciendo fuerza todos en conjunto. Se formó un grupo lindo, un grupo que seguramente va a servir de acá para el futuro. Así que bueno, nada, esperamos volver a que la pelota ruede en algún momento, que sea pronto.